Bien o me hace mal Un beso gris, un beso blanco, todo depende del lugar Que yo me fui, eso está claro, pero tu recuerdo no se va Siento tus labios en las noches de verano, ahí están cuidándome en mi soledad Pero a veces me quieren matar Tu recuerdo sigue aquí, como un aguacero rompe